La verdad yo creo que efectivamente las máquinas de Alcotest no son tan precisas como una alcoholemia, como un examen de laboratorio, y eso pasa a nivel de muchos exámenes, las glicemias, las tomas de presión, ¿Qué tan poco precisa puede ser? Los márgenes no son tan grandes, yo creo que el riesgo es más bien entre una persona que marca 0.7 y 0.9, que la diferencia pasa de bajo la influencia del alcohol a ebrio, en ese momento creo que es mucho más complicado. Pero una persona que ya marca 4, 5, como que, la verdad es que va ebrio. Y la ley efectivamente respondiendo a su pregunta no distingue entre muy ebrio o poco ebrio. O sea, 0.9 y 0.5 es lo mismo. Es ebrio, exacto. O sea, 0.8 ya la persona si está embarcada le da con todo, ¿no? Es medio curiosa la ley, bueno, se podrá revisar en algún momento. Ahora, el juez sin embargo dice algo que se van a aferrar mucha gente que ahora aparezca en situaciones limítrofes, porque van a decir que un juez de la República ha reconocido que algo está pasando con los sistemas de medición y que no son exactos, por lo tanto se va a instalar una duda ahí. Claramente en las zonas limítrofes, como usted menciona, puede haber una discusión. Ahora, creo, y esto quizás es una opinión personal, creo que el riesgo que se corre al andar manejando bajo la influencia del alcohol está estadísticamente demostrado. Un poco de alcohol o mucho alcohol sin duda aumenta el nivel de riesgo, pero creo que quien conduce un vehículo de hasta 3.500 kilos, que es lo que maneja cualquier conductor promedio, sabe que con ese vehículo no solo es capaz de matar, es capaz de mutilar, de desmembrar, de producir muertes horrorosas, que creo que son la pesadilla de cualquier conductor tener un accidente de esa naturaleza. Entonces, aumentar el riesgo normal y habitual que estamos expuestos por los ruidos, por los bocinazos, por los celulares, por las Blackberry, los WhatsApp que se contestan durante la conducción, agregarle un poquito de alcohol, creo que es casi como manejar un revólver ciego. María Inés, ¿y qué han visto ustedes que están permanentemente en tribunales respecto a lo que ha provocado esta ley? Porque, claro, nosotros focalizamos hoy día en estos casos que son, por decirlo así, muy llamativos. O sea, alguien que va con 5 grados de alcohol, lo decía Alejandro hace poquito, estuvimos con un médico que nos decía sobre 4, la persona tiene riesgo serio de morir por una intoxicación alcohólica. Entonces, claro, nos quedamos con esos casos llamativos, pero detrás de esos casos llamativos, ¿cuánta gente hay efectivamente? Yo creo que ahí justamente lo llamativo es lo que me llama particularmente la atención con respecto a la actitud de las personas. Creo que, y me acuerdo del caso anterior que estábamos viendo de un futbolista que había producido una muerte. Sí, exactamente. Y como les decía recién, matar a una persona en un accidente independiente que uno tenga o no tenga culpa es una pesadilla, creo que para cualquiera. Por lo tanto, llama poderosamente la atención que después de esa pesadilla alguien sea capaz de volver a conducir bajo la influencia del alcohol. Es decir, exponerse a repetir una situación tan dramática como la que se ha vivido. Yo diría que en el común de la gente se ha producido un cambio de mentalidad y creo que todo lo hemos vivido cuando vamos a una comida, no puedo tomar porque estoy manejando. Y creo que es una actitud y un cambio de mentalidad súper positiva. Entonces, me llama más poderosamente la atención de quienes no toman esa actitud. Creo que la ley da efectivamente segundas oportunidades, porque personas que están manejando bajo la influencia del alcohol, que se les suspende su licencia por tres meses, generalmente, o es esperable, que no quieran reincidir en esa conducta. Entonces, me llama la atención que alguien que sea capaz de reincidir creo que debería perder el derecho a conducir. Eso no sucede.